¡Uuuh! Hueco, a la villa que estuvieron ustedes más tiempo. Seguramente Andrés va por uno. ¡Andrés, tira! ¡Se acabó! ¡Velos y Raptor se mete a la última semana! ¡Y Josué, dragón rojo, supernova! ¡Tu historia no será olvidada mientras yo relate esta aventura! Bueno, rojos, bienvenidos a la villa que conquistaron. Pero a nosotros nos tocó darles las bienvenidas. Es ahorita una competencia individual. Yo vengo solo y pues lo voy a trabajar solo, pese lo que pese. Ellos no han bajado lo suficientemente profundo para entenderlo. Mati ni ha bajado. A mí me bajaron. A mí me bajaron. Obviamente que está Coque David, está Mati y Evelyn. Y ahí quedaban flotando Eliud y yo. Y hacen como, ah, pues nosotros, las mantarrayas. Porque fui yo el que tuvo más eliminaciones este All-Star y el All-Star pasado. Bestia, ¿quién es tu equipo? ¿Quién es tu alianza? Hay tres ahí, eh. ¡Cóquese! Los niños. Solo Coque. Mira, los niños, Mamelin. Y podría usted decir que... ¿O sea, Velociraptor y yo somos la nueva alianza? Sí. ¡Hala, güey! Pero ocúpense porque las mantarrayas están... ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Yo solamente voy a jugar a ganar. No voy a buscar una alianza. Está raro. Sí, está raro. Está raro así como que llegar a otro equipo, ¿no? Pero... No son buena onda y todo, pero... Queremos llegar, Mati y yo, al último día. Queremos llegar a la gran final. Queremos estar ahí otra vez. Como que acoplarse a acoplarnos. No es lo mismo... Ser mayoría. No, no es lo mismo llegar a que ellos llegaran. Ellos son cuatro y nosotros dos. Sí. O sea, me estoy así como sacada de onda, como de... Esta no es mi familia. No se ve claro, todavía no empieza. Pero lo que sí sé y sé qué va a pasar es que cada uno va a salir primero a pensar individualmente. Cada uno tiene que salvarse a uno mismo. ¡Qué loco, David! Volvimos a llegar a la semana final. Esta es la... ¿Cuánto es la tercera vez que tú llegas, no? Sí. Y esta es mi cuarta vez que llevo a la semana final. Pues ahora sí comienza el juego individual, pero pues obviamente durante toda la temporada, incluso gente con temporadas pasadas y eso, pues obviamente genera amistades y lazos fuertes ahí. Ya ves, o sea, la alianza de Mati y Efe. Y a lo mejor pensarían que tengamos alguna alianza o algo así porque estamos juntos y ahorita que... El rato también se ha pasado con nosotros. No sé qué dice que no sé qué. Y ahí hasta... Hasta dice que hay una alianza con el Dios. No sé qué rollo. Ya empezó el apocalipsis. Ahora sí, que sálvese quien pueda. Sabemos que a donde quiera que pises hay minas, a donde quiera que pises hay peligro. Queremos una revancha para poder disputar el trofeo. Bienvenido a la final, güey. Voy a dar todo, no me voy a quedar nada. Me voy a arriesgar hasta el 100%. Nací para ganar y voy a ganar. Es a lo que vengo. ¡Sí! ¡Vamos a ganar! Y voy a buscar estar en esa final. La semana de los Play-offs All-Star del Éxatlo. Los seis atletas son cuatro azules y dos rojos. Son dos mujeres y cuatro hombres. Siéntanse privilegiados porque vamos a hacer historia. Semana final. Buscando a la persona que va a quedar blindada de aquí hasta el miércoles. Seis competidores en la pista, solamente un ganador. Atletas del Éxodon, hay quienes luchan por conquistar todo lo que está afuera, por ganar la batalla exterior. Y esa lucha es válida, esa lucha es valiosa. Pero hay otros que no solamente luchan afuera, sino que también todos los días están luchando adentro. Están tratando de ganar la batalla interior. La batalla contra sus temores, contra sus fantasmas, contra sus propias limitaciones. Porque ellos saben que en el fondo, los que ganan la batalla interior jamás serán derrotados. Y con esa emoción es como recibo a los seis competidores que se han ganado su lugar para estar aquí, en el ciclo final de esta aventura. Sí, los seis, los seis competidores, los seis atletas que han pasado todos los filtros y que a lo largo de 15 semanas se mantienen en esta travesía. Son cuatro azules y dos rojos. Son dos mujeres y cuatro hombres, todos aspirantes al título. Así es que vamos juntos. Siéntanse privilegiados porque vamos a hacer historia. Semana 15, la última. Vamos, la final está a la vista este viernes, 18.30 de la noche a través de Azteca 1. Conoceremos al campeón o campeona. Por eso, aquí inicia la semana de los Playoffs All-Star del Hexatlón. ¡Bien! Esta, esta semana, tengo el gusto de decirles que no estaremos solos. Seremos acompañados. Podremos compartir todo esto que vamos a vivir de aquí hasta el viernes. Y el viernes, México, contigo, la gran final de la temporada más luminosa de la historia. Así es que quiero que le demos la bienvenida a una persona muy especial para cada uno de ustedes que los acompañará durante este ciclo de Playoffs. En primera instancia, en primer lugar, demos la bienvenida a la persona que acompañará a nuestro campeón de la sexta temporada, nuestra criatura jurásica, el hombre que llegó para ayudarnos con la última generación a lanzar esta aventura hacia adelante. Si demos la bienvenida a una persona muy especial para Andrés Fierro, Velos y Raptor, a nuestra campeona, Lili Hernández, Triple Jumper. La novia de Andrés que viene a acompañar a Velos y Raptor. ¡Bien! Lili, querida, bienvenida, campeona. No hace mucho nos estábamos despidiendo, pero aquí estás ahora para apoyar al Velociraptor en su camino al campeonato. Hoy creo que vas a poder jugar a lo largo de esta semana ese papel de coach para apoyar al Velociraptor. Muchas gracias, Lili. Y ahora, México, es momento de recibir a una persona a la que le tengo muchísima gratitud porque me ha prestado no a uno, sino a dos de sus hijos durante muchas semanas en esta travesía, particularmente a uno de ellos, al hombre que más semanas de servicio ha entregado al Hexatlón. Recibamos, demos la bienvenida a Emma Rosa Alonso, la mamá de DJ David Juárez, La Bestia. ¡Ay, la soñita! ¡Bravo! 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 ¿Cómo estás? Muy emocionada. ¡Ay, gracias, mi hijo! ¡Qué feliz soy por este día! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Emma Rosa, en verdad gracias por hacer este esfuerzo, por venir desde Mérida a Yucatán para estar con nuestro querido David. Que tengas una gran estadía con nosotros. ¡Bravo! ¡Bien! Es momento de recibir a otra mamá del Hexatlón, una mujer que tuve la oportunidad de conocer en la segunda temporada. Mamá de una de las grandes tiradoras de la historia. De una mujer que es para mí la azul más brillante de todos los tiempos. Demos la bienvenida a Edvelia Vázquez, la mamá de Evelyn Guijarro Sniper. ¡Bienvenida! 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 ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Tito! ¡Mamá! 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 ¡Bienvenida, Eve! ¡Bienvenida! ¡Gracias, en verdad, por el esfuerzo de venir hasta aquí! ¡Eve, que esta emoción siga toda la semana de aquí hasta el viernes! Y gracias, en verdad, por apoyarla en su carrera deportiva y por prestarnos a tu hija durante cinco años ya en esta gran aventura. Muchas gracias. Y los que faltan, ¿no? Y los que faltan, ¿no? Y los que faltan, bien dicho. Mejor aún, y los que faltan. Espérate. Es momento, México, de que recibamos a la persona, una persona muy especial que va a acompañar durante toda la semana a nuestro campeón defensor de All Star, a Coque Guerrero, nuestro hechicero del aire. Demos la bienvenida a su novia, Gaby Lara, la novia de The Wizard. ¡Bienvenida! 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 Y es el turno de una persona que estimamos mucho y que es mamá de la gran campeona de esta marca. Demos la bienvenida a Matilde Sierra, la mamá de Mati Álvarez Terminator. ¡Bienvenida! 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 Mi amor, mi amor, te amo, te amo. Mi niño. Feliz día. Gracias. Y nos falta, nos falta una persona. Una persona muy especial también que ha sido parte de esta aventura. No una, sino en varias ocasiones. Y que aquí conoció a Eliud. Y están forjando algo maravilloso de cara al resto de sus vidas. Demos la bienvenida a nuestra querida Pame Perdirame. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Pame, querida. Es un momento muy especial. 15 semanas sin ver a Eliud. Han forjado algo maravilloso. Tú mejor que nadie sabes lo que se vive aquí, lo que se pasa y el esfuerzo que hay que hacer, Eliud. Son 15 semanas muy diferentes, muy especiales. Compártenos tu emoción. Pero sí que... Bienvenido a todos, antes que nada. Gracias por venir a apoyarnos. Es una semana bastante importante para nosotros. La semana más difícil y más peligro. Así que necesitamos todo el amor y la comprensión en esta semana. Se los agradezco de parte de todos. Pero sí que cuando viene esta aventura, cuando llegué aquí, venía con una mentalidad, con objetivos, con sueños. Pero justo cuando... conforme iba avanzando la aventura, hubo una noticia que... Venga, venga, venga. Una noticia que me cambió la vida, que me... que me cambió la... la manera de ver las cosas. Sabía que... que ya no solamente estaba luchando por mí, que ya no... no solamente estaba luchando por... por la gente allá afuera. y... y me hizo pensar muchas cosas. Me hizo imaginar bastantes... bastantes historias, no sé lo que iba a pasar. Y al final, pues bueno, fue... fue un secreto que... que decidimos guardar. Mucha... mucha gente me decía aquí y... y me decía que para mí era muy fácil estar aquí en Hexatlón porque... no tenía ninguna carga o no tenía algo que... que cargar en mi mochila. Pero a veces uno... tiene que guardar silencio y... y luchar contra sus... contra... luchar con su batalla interna, vaya. ¿Sabes? Y bueno, creo que ha llegado el día. Pam y yo... estamos esperando un hijo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta Dios! ¡Bien que sea! ¡Bien! 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 Felicidades, Elios... Felicidades, Pam y que Dios los bendiga muchísimo y disfruten, disfruten esto que los está colocando en la tierra de una manera distinta. ¡Enhorabuena! ¡Bien! 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 Gracias. Es momento de entrar en la mecánica de competencia. Hoy... hoy van a disputar en esta pista dos playoffs, dos competencias independientes. Cada playoff le entrega un blindaje al ganador. Primer playoff. Aquí y ahora. Seis personas a la pista. Los seis competidores. El mejor de los seis. Cada uno con tres vidas. El mejor de los seis queda blindado. Hasta el miércoles, repito, el ganador de esta competencia, cada uno con tres vidas y seis competidores, queda blindado hasta el miércoles y se evita el duelo de eliminación de mañana. Apenas tengamos ganador o ganadora, nos quedamos en el circuito. Entrarán cinco, los cinco que no están blindados, para disputarse el segundo blindaje. También efectivo hasta el miércoles. Hoy, cuando terminemos la jornada, dos personas quedarán blindadas. Hasta la jornada del miércoles y cuatro, tendrán que enfrentarse mañana en el duelo de eliminación. Mañana, uno de ustedes se despedirá de esta competencia. Así es que, con tres vidas cada uno, más que nunca, uno de los sorteos más importantes de la temporada. Voy a comenzar sorteo, voy a comenzar sorteo con mi querida Emma Rosa, la mamá de DJ. Mano Santa. Número cuatro, paso Bolsa de la Fortuna con Triple Jumper. Triple Jumper, número tres para Andrés. Evelia. Se caminó bueno. ¿Cuál quieres? Número cinco. Gracias, Evelia. Muy bien, bien. Mati. Mati, número dos. Te veo ahí, Mati. La maldición es mía. Pame. Y de la familia. Tú sabes que a Lius le encanta el número uno. ¡Ay, él! ¡Ay, no! Número seis. Por lo tanto, Coque de Wizzarech y Cero del Aire va a tener el número uno. Atención, el orden de salida está definido. Se enfrentan al circuito de tracción manual del Hexatlón. Y llegan a la zona de definición. Ahí tienen que derribar los tótems colocados a tres niveles distintos. Tres objetivos a derribar. Estamos listos, México. Prepárate para la semana más grande en la historia de esta aventura. La semana de los playoffs, la semana de la gran final este viernes. Vamos juntos a buscar el primer blindado de esta jornada. Tres, dos, uno. ¡Que inicie el Hexatlón! ¡Bien! ¡Bien! Yeah, ¡Bien! Sí, 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 sí! ¡Bien!